Nuevamente un vehículo resultó incinerado en la vía Ocaña con vención en cercanías a la floresta. Frente a este caso, que ya se ha registrado en dos ocasiones, la Policía Nacional maneja algunas hipótesis que probablemente aclararían los móviles del mismo, entre esas, tema de extorsión. Un vehículo subcontratado por la empresa de la provincia de distribución de cilindros de gases. Este vehículo exactamente donde fue incinerado fue un área rural del municipio de González y por medio del grupo Gaula se continúan las investigaciones y esto tiene que ver con un hecho anteriormente sucedido. Con esta misma empresa. En la tarde de ayer, en el mismo momento cuando se presentó esta situación, el cuerpo de bomberos de Ocaña se trasladó hasta el punto para en el menor tiempo posible lograr apagar la emergencia y prevenir una situación mayor. Por lo pronto, este hecho continúa siendo materia de investigación para las autoridades quienes ya avanzan en las tareas pertinentes.